Oye, oye, oye Chill El pequeño le dispara, ¿no? El pequeño es un pequeño malazaca Asmo Ay, Jesucristo, dame fuerte Para no pegarle una pata en la boca Lo que pasa es que no puede morir In the edge, ¿sabéis? It doesn't even matter Polmillico y un gorro Mira, aquí, aquí son las arañas más cercanas Pero... ¡En la boquita! Es que no he visto, no he visto Ibas caminando hacia él Y hace... Se gira y te hace... ¡PRA! Y yo... Un like por el puto... No me va a bajar Arañita, dime tú Ahí está Ahora ¡Corre! Todas traidor, traidor, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Al patrón se le respeta! Hijo de puta, a ver ¿Dónde están el cerdo y el conejo conviviendo? Ah, ya, sí No es gilipolle Medio funciona O sea, funciona... Sí, entendemos por funcionar el hecho de que... De que no ha funcionado ¡Exacto! Lo que me has entendido a la perfección ¿Ah, sí? O sea, tú dale al mapa y ves ahí el mundial por encima de todo Hostia, es verdad Es el más brillante del mundo mundial ¡Oh, Dios mío! Bueno... Hay que... Dirigir... ¡Oh! Es que... No puede haber un capítulo en el que no te veo bien Madre mía, vaya... Vaya slalom, me estoy pegando aquí por los niños de araña, loco Y avanza por la derecha ¡Atención, señores y señores! Porque está haciendo la jugada maestra Masterplay Madre mía ¡Magnificent! Lo malo es que... Yo... Yo si me ralentizo ahí Tu ves a la izquierda a Ojolandia Es que quería ver tu jugada maestra Venga, va Y de mientras voy cogiendo las cosas ¡Magnificent! No me han tocado ni una vez, eh Con el palito de este Soy... ¡Dios! ¡Tia puta! Que susto me ha pegado la derecha Oh... The play Lo pongo aquí ¿Botón derecho? ¿Como funciona esto? ¡Cast spell! ¡Cago en la puta! ¿Dónde estás? Ah vale, a tomar por... Ah no, bueno, tampoco te has ido tan lejos ¿Pero qué coño? ¿Qué has hecho? Vaya... No he contado con eso Vale No me seas triste, eh, tío Ese... ese segundo golpe era innecesario, totalmente He visto que voy... Totalmente innecesario No me seas triste, eh ¡Para! Eres un puto maestro del engaño, tío Vale, ya con hijos Joel... ¿Qué? Acabo de ver la cosa... Más dolorosa... De... De este juego... Acabo de ver a un... Mini polluelo de estos de... De los ojos... Nacer... Y de re... Y su madre lo ha matado de un picotazo Porque no se callaba... ¿En serio? Sí... Wight in the fields, tío Vale, que te pario... Ay, me resigno, tío Me han dado de tollinas que... En plan... Jijijaja, ¿vale? Puedo dar risa hasta que te arrampieron el culo, tío Me pega... ¡Uf! ¡Uf! ¿Pero qué dices? ¿Que aquí no hay salida? ¡Me cago en tu prima! Bueno, bien... Ya de paso, vamos a explorar esto un poquito... Mira qué guay... Como mola... Venga, ¿qué tal? Buenas tardes... Nada, aquí echando nada... Uf... Me tienta mucho coger eso, pero no lo voy a hacer... Quiero vivir... Uy, esa sí que la quiero coger... A ver... Quiero vivir... Quiero luchar... Ya no sé qué... ¿Qué pasa si suena un cuerno de bífaro? ¿Qué pasa? Viene un bífaro y me corta la cabeza... Dice... Solo el elegido puede invocar a los bífaros... Mi madre... No sé... No sé ya... Moro de hambre... Literal... Voy a morir... Aquí... ¿Qué es aquí? Un glande de araña... Ya, ya, pero no puedo hacer nada... O sea, es... Perder tiempo... Hasta luego... Peringaos... Este palo es Dios... ¿Lo tientas tú? Eso... ¡Madre mía, Willy! No, no, no... Pero mi palo, mi palo... No quiero que se queme mi palo... Está en el suelo... Me se está quemando, eh... Por ahora... Buah, 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 buah... Batalla campal... Venga... Hasta luego... Se vuelve loco, tío... No, creo que no... Es que ya no le puedo pegar... Ya no le puedo atraer... Tengo un bug... Estoy bugueído... Es que yo no quiero pegar... Dos cuarenta de vida... Voy a morir... Es que mira, eh... Puedo estar aquí... Puedo hacer así... Pero, 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 hijo de puta... Pero estas cosas se avisan, cabrón... Pero, 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 pero... Vamos a ver... Mágico... Ha sido mágico, tío... No hay fuego, amigo... ¿Qué no? ¿Qué no? ¡Cabrón! Tengo un regalo para ti, tío... Me gustará... Sí... Toma... Un palo que quema... ¿Qué te parece? Le das así... Y hace frus, frus... ¿Qué dices? ¿Es invierno ya? Dime... Tío, no hemos aprovechado el verguer para que no seas... ¡Hostia madre que me parió! ¿Qué te pasa? Dios, qué susto, tío... He dado con... He chillado un huevo, tío... Mi madre y mi madre me ha dado los cojones... Pero... Has chillado, hostia... Sí, te ríes porque no has visto lo que ha pasado... No... No lo he visto... Tenía... Tenía el cetro de fuego en la mano... Y le he clicado a un cofre para abrirlo... Y le he tirado toda una llama en la cabeza... Pro... ¿Y qué pasa? Pues que he activado el clic automático y ya está, ¿no? Porque soy muy listo y soy rápido... Pero... En ese momento mis cojones se han descolgado como medio metro... Vamos... ¡Vamos! ¡Amarilla! ¿En serio? Sí, tío... ¡Tenemos el palo! Este juego es muy fácil... Ehm... ¿Qué me dirías si te digo que el Berger está aquí? ¿Qué me dirías si te digo que... El Dirklobs nos está partiendo la base? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí... Bastante en serio... ¡Amarilla que lo pague! Vale... ¿Cómo se hacía el moonwalk? Bueno, ya está... Tengo una idea... Me voy a llevar el cuerno y cuando ganemos lo toco... Pero clarísimo... Necesario... Sí, sí... Cuando ganemos a hacer una batalla... ¡Pum! Cuando ganemos... Como win... A ver si quieres tú... Sí... Que no lo he usado nunca... ¡Telelocator! ¡Telelocator! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Qué troleada... ¿Te has sido la cuenca? No... Lo he usado... Y me han caído 500 piedras en la cabeza, ¿sabes? En plan... No lo puedes usar a las ruinas... Chester, ¿dónde estás, tío? Es que... Se pierde, se pierde... Se entran... Enajenaciones mentales... Al ser ser, tío... No creo que sea tan difícil... ¿Eh? Sí... ¿Ya lo has hecho? No lo sé... No, no... No me ha dejado clavarlo, ¿no? ¿O qué? Ech, pero hay que reparar esto... Ah, hay que reparar esto... Con qué? Con rocas lunares... Fijo, tío... Pues aquí hay... O sea, el chester tiene... Ah... Repair... ¿Lo puedes clavar? Sí... ¿Le doy? Sí... Sí... Ahí va... Vale... Tengo... Tengo calor, ¿eh? O sea, tengo frío... Hay que reparar las... Las trampas, ¿eh? ¿Ya está? ¿Sí? Sí... Mira, me han llegado... Qué easy, ¿no? Lo he visto... Lo he visto cerca, ¿eh? No, no tengo el cuerno... Nooo... Wasted... ¿Qué no? Voy a buscarlo... Espérate aquí... Tengo que poder acabar así... En este capítulo... Me niego... Que acabe sin mi cuerno... Bueno... Ahí... O sea... Todo bien preparado... Y de golpe todo precipitado ahí... Poniendo las trampas... Y me he echado por culo... Venga... Eh... La mitad con trampas... La otra mitad sin... ¿Sabes? Pick Moonstone... ¡Chavales! ¡Tenemos el palico! ¡El palico, tío! Benz... ¡El palico! ¡Míralo qué bonito! Vamos a bailar aquí... Equip... ¿Y qué hace? Invoco una... La otra... La estrella que hemos invocado antes... Da calor... En área... Esa de ahí... Da calor... ¿Puede invocar una? O se gasta el palo entero... Eh... No... Creo que lo dejas al 90... Y esta da frío... Lo que pasa es que... Venga, va a invocarlo... Por los lol... ¡Por Jesucristo! Oh... ¿Esto da frío? La Polar Star... Si... Y el otro da calor... Si... Ese da calor... Y este da frío... ¿Uno da calor? Y el otro da frío... ¿Calor? Frío... ¿Calor? Frío... Frío... Espérate, espérate... Ahora... Hay que salir guapo en la foto... Dos... Y tres... Y tres... El papá y pues... El papá Quítado una pistola... Másate tú conmine... El papá Tutaj... Viendo Z 요즘... Srhu... Esas... Tier maqué... Vene... El tom飛... El patúr... Él es una instalación El guapan... Tres. Tres... Desane... Ehhh... Parece...